No hay palabras para esta tragedia, y mi corazón está lleno de desgracia y desgracia. Mi corazón va a salir a la familia de Cannon. Estoy muy, muy desgracia. Esta acongojada mujer es Luisa Cotting, y las personas a las que dirigió sus palabras eran los familiares de su mejor amiga, Alexa Cannon. Sin dudas, tal y como ella lo señaló, lo ocurrido solo podía ser descrito como una tragedia, y de hecho, este fue un caso que conmovió hasta sus cimientos a la comunidad de la ciudad de Radford, en Virginia, Estados Unidos. Te invitamos a acompañarnos hasta el final de este video, para que conozcas cómo fue que el vínculo entre dos chicas, que eran casi como hermanas, e incluso compartían la vivienda, terminó en un escalofriante crimen. El caso de Alexa Cannon Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Alexa Cannon nació el 17 de julio de 1998 en la ciudad de Roadnog, en Virginia, Estados Unidos, y fue la primogénita de la pareja conformada por Kathy y Sam Cannon, quienes posteriormente le dieron la bienvenida a dos hijas más, Em y Chloe. La mayor de las hermanas era una chica muy alegre y amable, que siempre estaba sonriendo y encontrando el lado bueno de las cosas, incluso cuando se le presentaban dificultades. Una demostración de su forma de ser especial y su voluntad de superar obstáculos la dio cuando era una adolescente y estaba cursando la secundaria. En ese entonces, Alexa comenzó a sufrir convulsiones y fue diagnosticada con epilepsia. Sus ataques, totalmente imprevisibles, a veces se presentaban mientras se encontraba en clases. Esa situación convirtió a la escuela en un desafío, entre otras cosas porque algunos de los alumnos la molestaban por su condición. Sin embargo, ella supo lidiar con la situación y no permitió que su trastorno de salud le impidiera disfrutar de la vida y luchar por sus sueños. A la par de sus estudios, a Alexa le apasionaban el arte y la fotografía. Además, amaba a los animales. Tal como se lo propuso, la jovencita logró una de sus metas y se graduó en 2016 en la secundaria Patrick Henry. Y ese mismo año se dispuso a alcanzar otro sueño, obtener un título universitario. Con ese objetivo, ingresó a estudiar psicología en la Universidad de Radford, a aproximadamente 50 minutos de su ciudad natal. Durante su primer año en la universidad, ella conoció en línea a Luisa Inés Tudela Harris Cotting, mayormente conocida como Luisa Cotting. Por lo que ha trascendido, antes de mudarse a Radford para estudiar, la joven vivió en Jeffersonton, una localidad del condado de Culpeper, también de Virginia. Aparentemente tenía raíces en Texas, y eso es todo lo que se sabe de su vida previa. En ninguno de los medios consultados, en el curso de nuestra investigación, fue publicada información sobre su familia y su infancia. Posteriormente, Alexa y Luisa comenzaron a vivir una frente a la otra, y fueron vecinas por alrededor de un año, durante el cual se hicieron amigas cercanas. Ambas eran bastante activas en sus redes sociales, y a través de esas plataformas, solían hacer algunos comentarios sobre su amistad e intercambiaban mensajes cariñosos. También realizaban actividades en conjunto, e incluso se fueron de vacaciones a México en el verano de 2017. Según lo que Alexa compartió en una publicación de marzo de 2018, Luisa fue como su madre durante ese viaje que realizaron juntas a Cancún el año anterior. En ese texto, confesó que le parecía increíble que Luisa todavía la soportara, y anunció que pronto se mudarían a vivir juntas. Ante esa novedad, les pidió a sus amigos que rezaran, para que no se mataran la una a la otra. Un mensaje que, visto en retrospectiva, resulta escalofriante. Más adelante, en junio de 2018, Alexa se refirió otra vez a su viaje a Cancún, el cual describió como la aventura más increíble y loca de su vida. Dijo que, aunque Luisa había ido varias veces a ese destino turístico, decidió llevarla porque sabía que ella se moría por conocerlo, lo que demostraba que era una gran amiga. Además, reiteró que en un mes se convertirían en compañeras de departamento. Tal como Alexa lo había anunciado, en la segunda mitad de 2018, comenzaron a compartir vivienda en un conjunto residencial ubicado fuera del campus, en la calle Clement. Ambas formaban parte de la Alianza de Estudiantes Latinos de la institución, de la que Luisa se convirtió en presidenta en julio de 2018. En esa ocasión, Alexa subió a sus redes un mensaje en el que felicitaba a su amiga por ese logro y anticipaba que lo iba a hacer increíble. Alexa era una persona muy empática y se alegraba genuinamente, sin envidia, por los éxitos de quienes la rodeaban. Además, tenía una inclinación por apoyar a los otros y era capaz de anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias. A ella realmente le entusiasmaba ayudar al prójimo, lo que se evidenciaba en su involucramiento con las actividades de la comunidad educativa, de su localidad y también de su iglesia. De hecho, viajó dos veces como misionera a República Dominicana con su congregación y planeaba un viaje a España, donde esperaba practicar su español. Durante un buen tiempo, todo parecía marchar de maravillas entre las dos amigas, quienes no se privaban de demostrar, a través de sus publicaciones, el afecto que las unía. Sin embargo, en enero de 2019, en cada uno de sus perfiles, los mensajes adquirieron un tono muy distinto. Vistos a la luz de los hechos a los que vamos a referirnos en breve, estos escritos podrían indicar que, eventualmente, comenzaron a tener algunos problemas de convivencia. Luisa se hizo eco de chistes sobre el consumo de drogas y también publicó algunas reflexiones oscuras. El 10 de enero, por ejemplo, escribió que sabía que la muerte estaba cerca, pero todavía no podía entenderlo. Un par de días más tarde, dijo que, como su compañera de cuarto, había olvidado pagar la factura del gas, no tendría calefacción, justo cuando el pronóstico del tiempo vaticinaba una tormenta de nieve. Luego agregó que, afortunadamente, estaría borracha todo el día. Varios días después, el 20 de enero, Alexa hizo un posteo inusual, anunciando que había dejado de desahogarse y que había comenzado a orar, porque no necesitaba empatía, sino fuerza. El 22, Luisa compartió otro texto en el que afirmaba que los sueños se volvían cada vez más salvajes. Estos comentarios fueron seguidos por una tragedia que nadie anticipó y que sacudió a toda la comunidad de Radford. El jueves 24 de enero de 2019, a eso de las 7.45 de la mañana, la policía recibió, a través del 911, varias llamadas alertando sobre un incidente en el departamento donde vivían Alexa y Luisa. Los vecinos que se comunicaron con el número de emergencias dijeron que, en ese preciso momento, se oía una discusión y gritos provenientes de esa unidad habitacional. De hecho, uno de los operadores pudo escuchar, como ruido de fondo de una de las llamadas, la voz de una mujer que estaba gritando y haciendo referencia a un cuchillo. Cuando los agentes llegaron a la dirección indicada en la calle Clement, tocaron a la puerta y fueron atendidos por Luisa. Ella estaba cubierta de sangre y, al verlos, se dio la vuelta, puso sus manos en la espalda y les pidió que la arrestaran. De inmediato, los oficiales ingresaron a la vivienda y encontraron a una joven que yacía inmóvil en el suelo, con múltiples heridas por arma blanca en su cuerpo. Se trataba de una escena aterradora, entre otras cosas, porque el arma usada todavía podía verse en su boca. Posteriormente, fue identificada como Alexa, de 20 años. Uno de los oficiales le preguntó a Luisa qué había ocurrido y ella contestó que le había quitado la vida a su compañera. Poco después, los paramédicos que acudieron a la escena declararon el deceso de la estudiante de psicología en el lugar. Luisa, de 21 años, fue arrestada y trasladada a la sede de la policía, donde la sometieron al interrogatorio de rigor. Les dijo a los agentes que había consumido hongos, marihuana, alcohol, un medicamento estimulante y otro usado para tratar la ansiedad, que algunos jóvenes toman ilegalmente de forma recreativa. La joven se mostró errática y afirmó que había estado inhalando cocaína con el diablo. Habló del apocalipsis, repitió el Ave María en español e intentó reiteradamente introducirse el puño en la boca. Debido a su comportamiento, los funcionarios la llevaron a una clínica de salud mental, donde los especialistas anunciaron que tendría que permanecer internada por una semana. Como consecuencia de eso, la primera audiencia, programada para el 25 de enero de 2019, al día siguiente del crimen, tuvo que ser suspendida. Durante el registro que se llevó a cabo en el departamento, los investigadores encontraron pastillas y parafernalia para el consumo de estupefacientes en la habitación de Luisa. Apenas unas horas después del suceso, el teniente Andy Wilburn, de la Oficina de Servicios Administrativos del Departamento de Policía de Radford, consideró necesario hacer una declaración oficial. En ella afirmó que lo que había acontecido era realmente impactante para la comunidad universitaria y para la colectividad en general. Agregó que en esa localidad no habían ocurrido crímenes como ese en años, y era especialmente extraño que una mujer atacara de esa manera a otra mujer con un arma blanca. Por su parte, Jenny Wilder, oficial de Información Pública de la ciudad de Radford, afirmó que se trataba del primer delito contra la vida que ocurría en esa localidad en tres años, al tiempo que aseguró que la policía estaba investigando y haciendo todo lo posible para mantener segura a la comunidad, conformada por unos 17.000 habitantes. En las informaciones iniciales que circularon sobre el hecho, no fue suministrada la identidad de la víctima, pues la policía quería notificar primero a sus familiares. Por su parte, las autoridades de la universidad confirmaron el mismo jueves que la mujer que había sido agredida era una de sus estudiantes y que el suceso había ocurrido fuera del campus. El departamento de policía de la Universidad de Radford también emitió un comunicado, destinado no solo a informar, sino también a generar un poco de tranquilidad en la población estudiantil donde reinaba la consternación. Indicaron que el crimen había sido un incidente aislado, que no representó una amenaza inmediata para el campus o para la comunidad. Asimismo, se anunció que los consejeros de duelo estarían disponibles para orientar a quienes lo necesitaran. Ante la noticia de la defunción de una de las alumnas de la Casa de Estudios Superiores, las reacciones de los jóvenes no se hicieron esperar. Kayla Coulson comentó que para los miembros de la comunidad era algo muy difícil porque todos se consideraban parte de la familia de Radford y eran muy unidos. Otro de los alumnos, Robert Pattenaud, dijo que todas las personas que hacían vida en el campus estaban orando. Poco después, la policía dio a conocer la identidad de la víctima y confirmó que Alexa y Luisa eran compañeras de residencia. Además, se informó que se estaba llevando a cabo una investigación para tratar de establecer el motivo del brutal ataque. Una vez que se difundió la identidad, en un correo enviado a sus miembros, el presidente de la universidad, Brian Hemphill, calificó la agresión que acabó con la vida de Alexa como un acto imperdonable y atroz. Al referirse a la estudiante fallecida, dijo que era una alumna muy involucrada con la vida del campus y que había tenido un gran impacto en las personas con las cuales se relacionó. En cuanto a Luisa, la Universidad de Radford informó que estaba en suspensión interina, pero se negó a decir si la medida había sido tomada luego del crimen que cometió o si el procedimiento disciplinario se le impuso con anterioridad a los dramáticos hechos. Un estudiante del tercer año, llamado Shelton Lewis, que conocía a las dos chicas, le comentó a un reportero que había quedado sin palabras al enterarse de lo ocurrido y realmente quería saber el motivo detrás del crimen, porque ellas eran mejores amigas desde 2016. Agregó con tristeza que pensó que todos iban a graduarse juntos, ya que estaban prácticamente al final de la carrera. Esa misma semana se difundió una entrevista con el pastor George Anderson de la Segunda Iglesia Presbiteriana de Roanoke, de la que formaba parte la familia Cannon en Pleno. Él expresó que Alexa era una muchacha maravillosa, con un gran espíritu. Tras el fallecimiento de la estudiante de psicología, hubo distintas ceremonias y vigilias en su honor. El 26 de enero, sus familiares y amigos se reunieron en la iglesia de la que era parte. Los asistentes escribieron sus recuerdos de la joven y encendieron velas para honrar su luz, tras afirmar que seguía brillando para cada uno de los presentes. Además, la iglesia congregó a un nutrido grupo de personas en un servicio conmemorativo celebrado el miércoles 30 de enero. Para esa ocasión, las hermanas de Alexa, Anne y Chloe, invitaron a la gente a sustituir el envío de flores por donaciones dirigidas a la Misión Juvenil de la Iglesia o a la Fundación Nacional contra el Cáncer Canino. Ese día, también hubo una vigilia para celebrar la vida de Alexa, la cual reunió a cientos de personas en el Centro de Bienestar y Recreación Estudiantil de la Universidad. Allí, varios oradores hablaron sobre la joven, como su profesora, Sterling Barfield, quien se refirió a su alegría y a todas las cualidades que la hacían especial. Al salir del Centro de Salud Mental, en el que pasó los primeros días luego de su arresto, Luisa fue enviada a la cárcel regional de New River Valley, donde quedó privada de libertad, sin derecho a fianza, por el cargo de asesinato en segundo grado. Cuando trascendieron los detalles del informe preliminar de la autopsia, la comunidad quedó conmocionada. Se pudo conocer que el cuerpo de Alexa presentaba más de 30 heridas por arma blanca y que falleció a causa de las lesiones en su torso. Los documentos policiales daban cuenta de que los oficiales encontraron el teléfono de Alexa debajo de su mano izquierda. Y una vez que el dispositivo fue analizado, lograron determinar que la joven intentó llamar al 911, mientras era brutalmente agredida por la persona a la que consideraba su mejor amiga. En cuanto al teléfono de Luisa, en el acta levantada por los oficiales, quedó asentado que no había sido hallado en la escena. Llegado el mes de junio, concretamente el 13, estaba previsto que se realizara la audiencia en la cual Luisa escucharía la acusación en su contra. Sin embargo, tal como había ocurrido en enero, dicha audiencia también fue suspendida. Para ese entonces, se supo que la joven sería representada por Blair Howard, un abogado que se hizo conocido tras defender a Lorena Bobbitt, la mujer que en 1993 dejó a su esposo sin su órgano masculino, y tras ser hallada no culpable, pasó 45 días en un centro psiquiátrico. La selección de ese letrado fue interpretada en las reseñas como un claro indicio de que intentarían alegar problemas de salud mental para disminuir la responsabilidad penal de la acusada. Luisa compareció por primera vez ante el tribunal el 5 de septiembre, casi ocho meses después de los hechos, y el impacto que causó su imagen con la ropa de prisión y las esposas fue significativo. La chica había sido vista en público por última vez el 24 de enero, en el momento en que la policía la escoltó fuera del apartamento en que vivía, y la subió en la parte trasera de una patrulla para trasladarla a la comisaría. Durante su comparecencia, que duró solo 15 minutos, la procesada renunció a su derecho a una audiencia preliminar, y un gran jurado se encargaría de decidir si sería juzgada en un tribunal del circuito. En esa oportunidad, su abogado explicó que el equipo de letrados que le asistía había revisado cuidadosamente la evidencia, y consideraban que había suficiente causa probable para creer que Luisa estuvo involucrada en la trágica defunción de Alexa. También adelantó que los problemas mentales de su cliente se abordarían en el momento indicado, aunque no reveló si había sido evaluada por expertos en salud mental. Durante los días siguientes, hubo intensas negociaciones entre la defensa de Luisa y la Fiscalía, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo de culpabilidad a cambio de algunos beneficios procesales. En consecuencia, el 7 de octubre de 2019, la joven se declaró culpable del asesinato en segundo grado de Alexa. Durante la audiencia, la imputada se puso de pie, sacó un papel que tenía doblado en el bolsillo de su uniforme de la prisión, y con la voz quebrada, leyó una declaración escrita a mano, en la que aceptó su responsabilidad, pidió disculpas y agradeció a sus padres y amigos por mantenerse a su lado. Aunque en todo momento Luisa admitió haber atacado a su mejor amiga hasta acabar con su vida, el motivo nunca quedó claro. El fiscal Chris Rehack llevó al tribunal a través de los acontecimientos previos y posteriores al fallecimiento de Alexa. Recordó que la procesada confesó a los oficiales que la noche anterior al crimen había consumido muchas drogas, incluidas cocaína, marihuana y hongos, junto con medicamentos para la ansiedad y estimulantes. También indicó que Luisa estuvo sin dormir durante varios días previos al ataque, y mostraba un comportamiento errático. Según el fiscal, todos esos factores combinados desencadenaron un episodio psicótico. Los presentes en la sala de audiencias también escucharon que, tras su detención, mientras era interrogada por los agentes, Luisa pasó por momentos de lucidez alternados con otros de incoherencia, y dijo que no podía recordar ciertos detalles del crimen y de las horas previas al mismo. Finalmente, Luisa Inés Tudela Harris-Cutting, de 21 años, fue sentenciada a 40 años de prisión por el asesinato en segundo grado de Alexa Cannon. El juez de circuito, Joey Showalter, estableció que después de cumplir los primeros 20 años de cárcel, los siguientes 20 podrían suspenderse, pero obligatoriamente debería estar en libertad condicional supervisada activa por un periodo de 10 años. Ese beneficio fue parte del acuerdo negociado entre la Fiscalía y la Defensa. Como parte del mismo acuerdo, se ordenó que Luisa se sometiera a un tratamiento de salud mental y se le impuso un pago de casi 4.000 dólares como indemnización al Fondo de Virginia para las víctimas. Adicionalmente, en el fallo se prohibió que Luisa se acercara a la familia Cannon. En un comunicado difundido tras la sentencia, el fiscal de la Mancomunidad de la ciudad de Radford dijo que el caso fue extraordinariamente inusual y agregó que la declaración de culpabilidad había puesto fin al procedimiento penal del trágico y misterioso suceso. El fiscal afirmó que había sido un privilegio trabajar con la familia de Alexa, quienes, pese al dolor de su pérdida, fueron capaces de ofrecer un punto de vista reflexivo para llegar a un acuerdo. Añadió que con el arreglo, se aseguró una condena por asesinato que evitó cualquier apelación y le ahorró a los parientes y amigos de Alexa la angustia de un juicio. En ese sentido, detalló que, si el caso hubiera ido a juicio con jurado, la fiscalía habría presentado como pruebas las llamadas al 911, videos de cámaras corporales, fotografías y la confesión de la acusada. Adicionalmente, comentó que la sentencia se ajustó a los hechos y que se había hecho justicia. De acuerdo con lo expresado por la fiscalía, la pena de 20 años se encontraba en el extremo superior de las pautas de sentencia por asesinato en segundo grado. Por su parte, el abogado defensor confirmó que Luisa tenía antecedentes de abuso de drogas y dijo que eso le provocó un episodio psicótico. El letrado expresó ante los medios que fue correcto que Luisa aceptara la responsabilidad de sus acciones y compartió que después del crimen, recibió ayuda y se mantuvo sobria. Alexa dedicó parte de su vida a ayudar a los demás, y por eso, a pesar de su fallecimiento prematuro, dejó una huella imborrable en muchas personas. En 2024, cinco años después de su deceso, la Segunda Iglesia Presbiteriana de Roanoke nombró en su honor un centro misionero para dar cobijo y esperanza a familias necesitadas. Alexa House, o la Casa de Alexa, cuyo diseño interior recuerda su amor por el arte y la fotografía, es una forma de perpetuar su legado. El 12 de mayo de 2024, fecha en la que se celebró el Día de la Madre en Estados Unidos, tuvo lugar en el Templo de la Segunda Iglesia Presbiteriana, un servicio por la Casa de Alexa. Allí, Kathy Cannon, la madre de la joven, compartió con los presentes sentidas palabras sobre su hija y sobre lo que significaba para su familia que su espíritu siguiera presente a través de esa hermosa iniciativa. El inexplicable ataque fatal cometido por Luisa contra la que era su amiga y compañera de vivienda fue devastador para los familiares y amigos de Alexa, así como para los miembros de la comunidad. Pero no solo tuvo ese impacto, sino que también dejó a los entornos de ambas jóvenes buscando respuestas que nunca llegaron, pues lo ocurrido sigue siendo inexplicable. El acto de violencia sin sentido, protagonizado por Luisa, es un recordatorio acerca del peligro que se asocia al abuso de sustancias y a la crisis de salud mental. Igualmente, es un llamado a la acción para la activación de medidas y sistemas que permitan evitar hechos como éste. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!